¡Pato! Disculpe, Rabino. ¿No ves lo que está haciendo? Pero, señora, se acercan. ¿Por qué nos detienen? Solo queríamos saludarlo. Estoy en asuntos oficiales. Solo los asuntos romanos son asuntos oficiales. Mi nombre es Quinto. Soy el pretor de Capernaum. Y yo soy... Eres el gran Nicodemo. Las palabras viajan rápido. ¿Me está arrestando? No, amigo. Soy un magistrado, no un militar. Yo sirvo la voluntad de la gente y a Pilato. Y yo sirvo a Dios. Sí, sí. Como tus enemigos, los audaceos, los eseños, los fanáticos, predicadores pícaros en el desierto, hablando de un Mesías venidero. Todos están compitiendo por el afecto de la gente. ¿Qué es lo que quieres, Quinto? Tengo entendido que hay impuestos sin pagar. Si me ayudas, haré que los fariseos sigan prosperando. ¿Cómo podría? La gente ya se está ahogando en impuestos. Dígame, Nicodemo, ¿qué puede estar bajo el agua y nunca ahogarse? ¿Peces? Pues K Wochen Show. Tampensover. ¿Qué? Que es lo que a have de la gente que ha pasado más. pin64. Pero también 17. ¿Qué? No, no, no. No, no, no... No, no. Lo uo 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 nidadas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es publicano. Soy yo quien no quiere ser visto contigo, ¿recuerdas? Es publicano. Me gusta más así, señor de impuestos. ¡Oye, oye! Valen un mes de mi salario, con eso alimento a mis hijos. ¿Y tú las tiras por ahí? Son de mi propiedad. Hago con ellas lo que quiero. Te pago para que conduzcas. Revuelve la basura en tu tiempo libre. Llevarte a ti es un poco de las dos, ¿eh? Pero si preguntan por mi cargamento, debo decir la verdad. Es la fila más grande de estiércol de todo Capernaum. Bueno, honestamente, yo siempre espero con ilusión mi visita anual a Capernaum y a su magnífico mar de Galilea. Es verdaderamente la envidia del reino. Incluso mis hijos están enamorados de él. Todo el día nadaron, retosaron en la arena, miraron a la gente. Finalmente dije, Si aman tanto estar aquí, ¿por qué es que nunca van al mar cuando visitamos a sus abuelos en casa? Mi hijo me miró y dijo, Pero padre, nunca hay nadie allí. Está muerto. Y su mar cuenta con el más exquisito pescado. Qué desafortunado. Que los que realmente pescan sean profanos. Dado a los juegos de azar en guaridas secretas, incluso pescando en el Shabbat. ¿Podemos comer la captura sin ser manchados por los pecados del pescador? No se equivoquen. Es un pecado comer un pez atrapado en el Shabbat. Lo que entra en el cuerpo de un hombre lo profana. ¿Por qué nuestros hermanos judíos están llevando sus botes al mar en Shabbat? Les aseguro que el Mesías no vendrá hasta que no purguemos de nosotros esta locura. Sus acciones son observadas, estudiadas. Dios les ha confiado ser ejemplares en todos los sentidos. Si su posición es una carga demasiado grande, no merecen llevar el nombre de Israel. No quiero que se detengan hasta ver mi reflejo. Este maestro viaja desde Judea, es un miembro del Gran Sanedrín en Jerusalén y no haré que se siente en una mesa sucia. Yusif, endereza tu tefelín. Aquí viene. Vayan, busquen a los otros. Vamos, apresúrense. Vamos. Maestro, nos ha conmovido a todos. ¿Samuel? ¿Nos haría el honor, Rabino? Sí, ahí es donde guardan las sardinas blancas. Yo ciertamente podría... Era un chiste, Samuel. Ah. Una buena sala de Torá es el corazón de una sinagoga digna, Samuel. Gracias, maestro de Israel. Es un gran honor. El honor es mío. No solo por tus estudiantes brillantes, sino también por el alma de esta ciudad. ¿Han oído mi discurso? Por supuesto. Su palabra resonará por generaciones. Ha sido luminoso. En mis observaciones, pedí por propósitos retóricos. ¿Por qué los judíos están llevando botes al mar en Shabbat? Esa pregunta fue para ti, Rabino Samuel. Los informes son muy frecuentes como para ignorarlos. Por supuesto, Rabi. Yo... Yo lo controlaré mejor. Los romanos creen que no trabajamos en Shabbat, no patrullan y la codicia vence a los pescadores. O solo están tratando de alimentar a sus familias. Disculpe la interrupción, Rabino. El centurión está aquí. Exige hablar con usted. Dile que tenemos un invitado de honor y no puede ser interrumpido. No puede esperar. Mesías, ven rápido. Impresionante. Parece que no somos los únicos que le cobra a la gente. ¿Qué quiere, comandante? No soy comandante, pero al menos conoce su lugar. Este es Nicodemo, el maestro de los maestros. Muestra respeto. Ah, justo el hombre que quiero ver. Estoy aquí por una mujer hebrea en el Barrio Rojo. Digamos que ha estado causando disturbios. Tienes toda una legión romana a tu disposición. Gracias por el recordatorio judío, pero necesito un hombre santo. Nosotros somos hombres de Dios. No es nuestra costumbre frecuentar el Barrio Rojo. Quizás no fui claro, maestro de maestros. Usted me acompañará al Barrio Rojo o lo quemaremos con nuestro fuego de fuegos. ¡Aquí te bajas! Espera, estamos muy lejos del mercado. Bájate. No. ¿No? Era el trato. Tú conduces hasta que llegue al mercado. Hay mucha gente. ¡Fuera! Te pagaré el doble. Y todo el dinero me sacarás de olor. Y mi familia no puede verme contigo. ¡Fuera! Esto es muy poco profesional. Despídeme. ¡Fuera! 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 Reconector de impuestos, ¡lárgate! ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú? No lo soy. Por favor, dime cuando venga. Por favor. Llegas tarde, Gaius. Lo sé. ¿Puedes sentirlo? ¿Sentir qué? El mercado está en llamas hoy. Todos están nerviosos. Si una sola persona enloquece, tú estarás... Solo haz tu trabajo. Será por tu bien. ¿Qué pasa? ¿Um... A la otra persona. No sé. A la otra persona. ¡A la otra persona! ¡Un besito! ¡Cuántos días. El Mesías destruirá a los romanos. Arriba. El país está quedando. No se preocupe, Ravino. Quitamos a los canallas para proteger sus sensibilidades. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Por favor, no! Necesito materiales. ¡Samuel! Azufre, ortiga, mandrágora, cardo seco... Ve. Sí, señor. Bueno, haz tu trabajo. Escucha, yo acepté la petición de Quinto. No es una demanda, porque él no debe exigir nada de mí. Para desalentar la pesca de Shabbat, porque ya es nuestra ley, entonces al hacerlo no fue una violación de mi práctica. Y voy a ayudar a esta mujer, aunque esto normalmente estaría fuera de mi alcance. Pero no piense que soy una herramienta para arreglar problemas romanos. No voy a seguir utilizando mi posición de influencia religiosa para el beneficio de los que subestiman a mi gente. Tanto si eres tú, o incluso alguien como Quinto. Así que... Yo voy a realizar esta tarea. Pero quiero que sepan tus superiores que esta es una excepción. ¿Podemos irnos? Sí. ¡Quédate abajo, Simón! ¡Quédate ahí por tu propio bien, ¿entiendes? ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vágame! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Mácale la cabeza! ¡Cámalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Levántate! ¡Vámonos! ¡Aposte dinero en ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, eres una niña! ¡Vámonos! ¡Dale duro, amigo! Eres demasiado, Josafat. Demasiado poderoso. ¡Así es! ¡Es una vergüenza! Como te digo cada vez que te veo. ¡Cábalo bien! 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 ¿Por qué no luchas? Uno. ¡Vamos! ¡Un golpe más! ¡Uno más y estoy acabado! ¡Dice que está acabado! ¡Cábalo bien! ¡Cábalo bien! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¿Cómo es? ¿Cómo? ¡Vámonos! ¡No me hagas esto! ¡Yo podré volver a casa! ¡Cosa! ¡Cuidado! ¡Viste eso! ¿Qué estabas diciendo? ¿Algo sobre tu hermana? ¡Defiéndete! ¿No dejes que si me golpeas lo suficientemente fuerte, me separaré de ella? ¡Hagas trampa! ¡Por eso me llaman manos de vino! ¡Por lo que le hago a tu hígado! ¿Nadie lo llama así? No, no. No que yo sepa. No quiero hacer esto, Josapat. ¿Podemos por favor dejar de luchar cada semana? Sé que nunca confiaste en mí, pero amo a tu hermana más que a cualquier cosa. ¡Vamos! ¡Aquí va con él! ¿Lo harás? ¡Vamos! ¡Dale lo que se merece! ¡Vamos, vamos! Pero mi hermano no lo hará. ¿Tu hermano? ¡Quiero en ti, amigo! ¡No! ¡Dústate! ¡Muéstrale lo que tienes! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Te apaguen! ¡Arráncale la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde? ¿Dónde está escrito eso, Andrés? ¿Eh? ¡Respóndeme! Soy tan estúpido. ¿Cómo es? ¿Cómo es que es un doble knockout? Son dos contra uno. Esa regla la inventaron ahí. Inventado buen piedra. A quien le importa. Ya perdimos. Debería haberlo sabido. No, no. Es mi culpa. Yo te metí en esto. No lo sé. ¿Manos de vino? Sonaba mucho mejor en mi cabeza. El día de pago se acerca. Ajá. Dos amaneceres de distancia. Shabbat y entonces... Me doy cuenta, Simón. Gracias. Podríamos perder el bote. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Sacar sangre de una piedra? ¿A dónde vas? Me voy a trabajar. ¿Trabajar? Es Shabbat en una hora. Los fariseos hacen concesiones para eso, si hay vidas en juego. La vida de nadie está en juego. No, no en este momento. Pero pronto sí. ¿Qué? ¿Vas a decirle a tu amigo de los bichos? No, 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 no. Solo yo voy a ir. No te voy a meter en esto. ¿Qué hay de Edén? Se queda en lo de su ima esta noche. Estás loco. ¿Sabías eso? No. Solo desesperado. Se queda...